Dime pa' que veras como yo donde esté Dime pa' que veras como yo donde esté Quiero que se papeera como yo donde esté Dime pa' que veras como yo donde esté Y donde esté, y donde esté Dime pa' que veras como yo donde esté Y donde esté, y donde esté Dime pa' que veras como yo donde esté Y donde esté, y donde esté Dime pa' que veras como yo donde esté Y donde esté, y donde esté Dime pa' que veras como yo donde esté Y donde esté, y donde esté Dime pa' que eres como yo underste 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 Dime pa' qué es como yo donde esté Dime pa' qué es como yo donde esté Dime pa' que es como yo donde esté Dime pa' qué es como yo donde esté Dime pa' qué es como yo donde esté ¿Dónde está? ¿Dónde está?